Hola amigos, hoy vamos a aprender cómo utilizar el efecto de pantalla croma con el programa de Pinocchio Studio 14. Iniciamos abriendo el programa. Bien, ahora con esta carpetita damos clic y vamos a buscar el archivo que necesitamos que quede de fondo. Bien, seleccionamos todo y los arrastramos a la línea de tiempo. Ahora sí, nuevamente buscamos el video que nos va a quedar ahora en primer plano. Igual, seleccionamos todo y arrastramos abajo de la línea de tiempo, que es donde está imagen en imagen. Y para cambiar la posición del bebé nos vamos a ir a efectos de video. Rotar y tecleamos 270. Lo mismo con el siguiente clip, añadir nuevo efecto, rotar y 270. Efectos de video, rotar y 270. Y aquí añadir nuevo efecto y ya quedó en 90, está bien. Ya que estamos en esta parte, vamos a dar clic ahora en imagen en imagen. Nos vamos a recortar para quitar todo este fondo negro. Nos colocamos en las partes centrales de cada lado y arrastramos hasta el límite de la imagen. He hecho el recorte, ahora damos clic en escala para darle el tamaño a la imagen. Por ahí está bien. Para ya no hacer lo mismo con los otros clips, ya nada más damos clic sobre el video y vamos a activar la casilla que dice activar imagen en imagen. Ahora sí nos vamos a chroma key y vamos a darle en blandura para ir eliminando el fondo verde. Ya solo nos vamos a jugar con estos niveles de saturación mínima o tolerancia, depende de cómo lo querramos nosotros. Nos vamos a continuar. Tolerancia. Nos vamos hasta acá. Por ahí está. Igual aquí nos vamos a activar imagen en imagen. Croma key, activar chroma key. Aquí, activar chroma key. Clic en el video, activar chroma key. Igual, chroma key en el menú y luego en la casilla activar imagen en imagen. Bueno, ahora nos vamos al icono de pantalla amplia y le damos clic para ver cómo queda. Ahí está. Así es como nos va quedando. Ya si queremos ponerle alguna música de fondo a nuestra elección, podemos eliminar el audio del video bloqueando la línea de video. Y ahora sí suprimimos el audio original para ponerle alguno a nuestro gusto. Listo. Bueno, así es como ha quedado entonces el video. Espero les haya servido de algo y como quiera pues con la práctica uno va aprendiendo y explorándole también a lo que es el programa. Gracias. 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 Gracias.